Ay, 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 bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ay, 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 bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Oye, loca, por rumbo latino Se pierde la pista bailando conmigo En la ropa se toca, me mira Y yo electrónicamente encendido No me atrevo, oh, oh, a decirle nada Le hago el duro pidiendo una copa Sentado en la barra al bar Me acerco a su lado, le juego el pelo Le canto canciones en el oído Tú quisieras una cita conmigo Te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente, trai, trai Vivo sin novio ya Si no la vas a cuidar Échate pa' atrás Es inevitable ver Una pareja se pierde en la rutina Las cosas cotidianas de la vida Por eso que debería regalarle Cada día una sonrisa a tu bebé Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De repente, como el día en que la conocí Fueron los días más felices Pa' 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 Para mí Ese novio que tiene una enfrenta Pongo cara de malo y se sienta Si tu chica no quiere conmigo Tranquilo, me borro y me voy de la fiesta Pero sé que quiero más Pero sé que quiero más Porque ella está pa' mí Fueron los días más felices Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De repente, como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi bailando para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi bailando para mí